Era excelente. Dos días, mi mamá me mataron un sábado y el otro día lunes nos íbamos de vacaciones. Mi viejo estaba buscando un hijo, que yo me enteré cuando falleció mi mamá porque yo en las vacaciones me iba para la calera y eso fue en enero y yo en esos meses me la pasaba allá y me enteré. El día que le estaba interesando mi mamá, mi papá me contó llorando que estaba buscando un hijo y aparentemente mi mamá se fue embarazando, no lo sabemos bien, pero estaban en busca de un hijo ellos. Pero bueno, yo sé cómo le quería él a mi mamá y siempre lo supe, el cariño que le tuvo y le tiene hasta el día de hoy. La verdad que me hace mucha bronca, impotencia lo que dicen, porque dicen muchas mentiras de lo que sucedió ese día, pero bueno, hay que aguantar, no queda otro. Yo siempre lo dije, por mí pueden decir lo que ellos quieren, son dueños de hablar y de hacer lo que quieran, pero yo confío en él y siempre lo dije, que confío plenamente en él, siempre lo voy a confiar por malo que digan lo que dicen. A Virgen, como dije, lo conocí en la penitenciaria junto con mi padre, a través de un alambre lo conocimos, como decía, como de acá a la ventana más o menos. Y al brasileño sí, lo conocí porque él nos corrió los caballos a nosotros, no teníamos caballos de carrera y él era el jockey de los caballos. La relación era de esas, de las carreras nada más. No, me hace bronca, como dije, impotencia, que digan cosas que no son. Pero no, yo quiero escuchar, quiero saber todo lo que pasó y quiero que termine para que también mi madre pueda descansar en paz. ¿Vos te sentís en paz? No. No, hasta el día que me muera yo no voy a estar en paz porque me quitaron algo que es lo que más quería junto con mi papá y si el juicio va a terminar, sí, pero ahí vamos a nadie, me la va a devolver, así que... Hernán, yo sé que vos sentís que tu papá es inocente. Si se culpara, si se lo sentenciara a culpable, ¿seguirías defendiéndolo? Hasta la muerte, siempre.